Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Atención porque un coach profesional ha analizado a nuestro equipo a TGD, se llama Locomotion Y para la gente que no lo conozca, es el entrenador de 9Z femenino, uno de los mejores equipos del mundo Así que tengo muchas ganas de ver lo que nos puede enseñar junto a vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver su análisis Let's go! Y antes de empezar os voy a dejar sus canales de Youtube y Twitch en la descripción Porque está haciendo un contenido increíble, la verdad que os va a ayudar muchísimo a mejorar el Counter Strike Y lo dicho, tengo muchas ganas de ver qué dice sobre nuestras estrategias Así que vamos a ello Porque el primer mapa es Inferno Y es nuestro mejor mapa, yo diría, sin duda Esta es nuestra estrategia de A, ¿vale? No hay smoke La hacemos muchísimas veces Es el Molly enemigo, evidentemente Aquí lo que hacemos es tapar corta También arco Y rusear como locos por larga Ruby se cuela por apartamentos y hacemos la pizza Yo acá lo que agregaría a esto, lo que agregaría a esto son las siguientes cosas Ellos van todos por falso, van todos por falso, smokeían arcos O sea que eso va a generar que el John juegue a este sector de acá O posiblemente de acá Porque si juega acá, en la zona más expuesta a lo que es Mara Tendría que morir Es lo que ha pasado, de hecho El tema es el siguiente Yo lo que haría es cuando tiene la molotov acá Automáticamente corriendo agregaría la molotov acá Porque el timing da que si el CT hace esto Si el CT hace esto Ahí cae la molotov Y Kou no se puede llegar a upear Entonces automáticamente este jugador se tira para atrás Y queda aislado el de Mara Queda aislado el de Mara Esa es buena Entonces, como a Mara también le cae un smoke arco Si o si el de Mara está aislado Se va a tener que forzar y para atrás Si se queda adelante, corre la desventaja Es buena Porque tenemos muchos problemas muchas veces con corta Porque nosotros hacemos el split Y hay a veces que el de corta se cuela en el 1 En el humo está el luna Flipping no lo puede tradear junto al ruby Es muy buena la que ha dicho Con esas dos latas Con esas dos latas Podés asegurar mucho más la entrada rápida Hacia la zona de A Vale Creo que ahora vamos a hacer la ejecución Es esa con la flash de Flipping Aparte la molotov ahí Esa molotov fue de Flipping O sea que ahí Ah, no, es cierto La molotov de medio era de Flipping, eh Creía que la había tirado del enemigo Pero no, esa ha sido de Flipping Que lo hace evidentemente para que nadie pique Y no nos vea en situación medio O sea, pasaron Pero la realidad es que puede ser mucho más ordenado todo Puede ser mucho más ordenado Eh, y La idea es prevenir situaciones Ok A ver Ellos pasaron al side Está perfecto Pero convengamos que si el rival es un poco más inteligente y mejor Y tiene buen uso de utilidad Vos cuando haces una estrategia ya seteada Vos cuando armás una estrategia ya seteada Básicamente, eh Tenés que Dentro de tu estrategia Dentro de tu estrategia Prevenir la mayor cantidad de errores posibles ¿Ok? O circunstancias que te pueden llegar a suceder Y la verdad es que tienes razón Porque Hay veces que entramos a destiempo Hay veces que Eh, no hacemos los rekill todo lo más rápido posible Esta estrategia es una de nuestras mejores Sin lugar a dudas Pero aún no hace falta perfeccionarla Y os soy sincero Con ese molotov Y Solo con eso Yo creo que ya Ganaríamos mucha más de ronda De las que lo hacemos ahora Ahora vamos a ir a otra ronda Que creo que es la de banana Acá el dominio de banana está mal planteado Porque Es así El que tira el molotov acá Si son cuatro personas Sí Cuatro personas Es lo mismo Es prever situaciones Vamos a poner El peor de los contextos Vos tiras el molotov acá El loco te la paga Te piquea Stax muere Insta muere O muere los de cavernas que están tomados Son cuatro personas O sea No les cuesta nada Que una persona asegure fe de atrás Por un posible pick Con el lado LP O un posible one way De la smoke Vale Aquí le voy a parar ¿Vale? Eh Lo que normalmente hacemos es Stax y yo Cogemos banana El que tenga el mejor respawn Es el que tira el molly E intenta tomar una posición agresiva Tense Lo que hace es Flasear medio Para habilitar Que flipping lo pueda tomar Sin que tenga ningún tipo de problema Y lo maten Y luego Tense Desde esa posición Que como veis Está junto a mi Bastante atrás Nos habilita la flash Para pasar Hacia la zona de coche Él lo que está diciendo Es que Flipping A lo mejor Se tirase su propia flash Para tomar medio Y que tense En lugar de Habilitar a flipping Y que luego nos habilitase A nosotros Simplemente nos tirase La primera flash Que cegaría A el CT Si quisiera El piquear De ese coche También lo veo Bastante razonable Lo que está diciendo ¿Qué pasa? Uno te marca medio Perfecto Uno va por falso Dos personas acá Es al pedo Está muy tosco Están a un mismo ángulo Si se fijan ustedes Están los dos toqueados Y la diferencia Que le sacó Stax Es abismal Entonces Lo que te sirve es que Tres personas acá En esta instancia Es un lugar muy chiquito Entonces ¿Qué pasa? Se van a toquear Se van a toquear Y van a recibir daño De granadas Rinde Tener dos personas En banana Dos personas en banana Y una tercera persona Segurando FBs Entonces ¿Qué pasa? Vos tirás Molotov acá Querés adelantar Porque sabés que No te gana Molotov Listo Perfecto Automáticamente Uno va a árbol Y Molotové a Fallen De fall Molotové acá Entonces Ahí ya ganás el espacio Esta brecha Esta brecha De lo rápido Que va Stax Es muy fácil de matar Porque ¿Qué pasa? Supongamos que el rival Te juega con smoke Acá Molotov acá Y Molotov acá Y Stax Queda en el medio Stax Es un Kill fácil Lo que está diciendo Básicamente Que Que tenemos que mejorar La setup Y que estamos muchos En banana Eso que hizo ahí No hay necesidad Eso que hizo ahí No hay necesidad Eh Tipo Posta que no hay necesidad Porque Tu equipo está muy atrás O sea Por lo menos Molotové acá Pidió un FBB No importa que haya smoke No importa que haya smoke Supongamos que no está Este smoke acá Hubiera muerto Hubiera muerto Entonces Ahí Tranca No jugamos tan rápido No hace falta Yo sinceramente Creo que ahí lo que Stax Ha intentado hacer Que lo hace muchas veces Es con el Molly Eh Intentar piquear por encima Del Molly Y muchas veces Se lleva kills Y eso está bien Pero él lo que dice Antes de que pase eso Pide una flash Pide algo para que sea más seguro Lo comprendo Vale Volvemos Creo que esta es la estrategia De A de nuevo No Esta es banana De nuevo Esto Esto es lo que busca Esto es lo que busca Esto es lo que busca El CT que hagas Este es el error Que busca el CT que hagas El error El CT Cuando te tira Molotov Él genera Él quiere que vos pullees Esa es la aposta Cuando vos te tira Molotov A vos lo que te conviene Es apagarle y jodear Espacio de acá Porque si vos generas Que el CT O sea perdón Si vos generas Que el terror avance El CT está buscando eso Y después de esta smoke Te va a tener una fe Y te va a limpiar Pues seguramente ahora vuelve Una smoke para tapar stacks Y van a querer buscar a Black Van a querer buscar a Black Entonces Cuando vos te tiran Una Molly profunda Una Molly profunda Que cae acá Perdón No cae acá Cae acá Si Te conviene mucho más Apagarle y jodear Este ángulo con tu compañero Porque ahí vos tenés La ventaja de volver Si vos pullás Si vos pullás Para adelante La ventaja la tiene el CT Porque te aísla del resto Esto no lo dice mucho Flippin Flippin nos dice Que Stax y yo Morimos muchísimo Por utilidad Cuando a uno Cuando a uno Nos aíslan Y él lo que está diciendo Loco es Hostia Si ves que tu Black Estás en medio De toda la jarana De toda la utilidad En lugar de Pues hacerle frente Tú solo A los dos Que te van a venir Con una flash o lo que sea Si es un equipo bueno Es échate un humo al molo Vete de ahí Y luego Que a lo mejor Tense Desde esa flash De terror Te habilite Para volver a tomar banana Él loco Lo que piensa Es que lo que Estamos haciendo Es que nos metemos En medio de todo Y estamos como Muy separados Y también La verdad que tiene razón Un rush O una ejecución rápida Vamos a decirle Creo que esta es otra Vela de A Por lo que es La zona de A A ver si esta la hacemos bien Por lo menos Acá está Es un rush Sacando del lado De que Se confundieron Ustedes como espectadores Un rush Que característica tiene Además de dominar rápido Un side O ejecutar rápido Un side Que es lo que es un rush Sus compañeros Como están Separados Exacto Tienen que estar juntos Y fíjense esto Y ahí están separados Yo pongo play Me parece que ahí se equivocaron Stax y Tense Tío Porque fijaros Habéis visto que Mirá la distancia que hay Entre Mirá la distancia que hay Y habéis visto que Flipping me ha tirado A mí la flash Yo tendría que haber esperado Y Flipping tendría que haberme Esperado también la flash Acá este chadón se puede morir Y sus próximos 2-3 Voy a morir seguro No lo he visto Pero voy a morir seguro Estoy solo Ahí lo tienes Es que se muere Black Y fíjate Vamos a tirar la ronda para atrás Vamos a tirar la ronda para atrás Puta madre tío Es que tiene razón tío Ahí tendría que haber Yo esperado Y Flipping con la flash Igual tío 1 2 3 1 2 3 1 2 3 La ha tibiado perfecto El hijo de puta tío La ha tibiado perfecto El hijo de puta tío Y ya ha acabado O sea Ya ha acabado de ver el vídeo Excepto el resumen final Creo Que voy a poner solo Las cosas malas Para que veáis Evidentemente Que nos hace falta Mucho mejorar Pero quiero A ver si dice algo bueno Al final El error que yo considero Que pasan separados Y que no hay la monotona acá Para frenar Al posible Se lo voy a decir a Flipping No me parece mal el concepto De una persona solo acá Que habilite Y spliteen Eso me parece muy bueno Eso le doy el pro A la hora de pasar B Los recorridos Lo tienen bien Vale Excepto de esta última ronda Que pasaron separados Que eso es lo malo Los recorridos Los hacen bien El concepto de ganar El espacio de banana Sabiendo que el CT Estar atrás Y después ejecutar Está perfecto Cosas malas No hay una buena presencia En la zona de A Como para hacer que el CT Juegue de side O juegue este espacio de acá Siempre que se mandaron A Morían en el uno por uno Bastante separados Y no había trade Eso es Cosas malas Cosas malas Los stacks Que es muy mandado Que tienen que usar Mucha mala utilidad Los post plan No ser tan impulsivos No ser tan impulsivos Eso nos pasa muchísimo Pero en línea general En línea general De lo que vi De lo que vi en este partido Esas fueron las cosas buenas Cosas malas De cuanto lado terror Pero tiene cosas Nada que no se puede arreglar Nada que se puede arreglar Y Es Es bajar un poco Los decibeles A la hora de jugar Son jugadores muy mandados Muy mandados Y Tienen que perfeccionar Un poco más El uso de la utilidad Nada más Después conceptualmente Cómo se dirige Por lo que se planteó En este juego Está bien No está mal Vale chavales Yo creo que No hemos recibido Tanto como pensaba La verdad es que Este partido Hombre Hicimos un 10-5 de terror No es el peor partido Que nos puede analizar Pero he aprendido mucho Tío He aprendido mucho Sobre todo Sobre banana Bueno Sobre las dos estrategias Que hemos visto Que han sido de banana Y de A Así que yo creo Que este vídeo Ha sido increíble Ojalá Más coach Se dediquen a hacer Este tipo de vídeos Para yo A poder aprender Y que podamos mejorar Todos como equipo Y a vosotros ¿Qué os ha parecido? Os recuerdo que tenéis en la descripción El canal de Locomotion Muchísimas gracias Por haber hecho Esta análisis Reventad el botón de like Si queréis más vídeos De este estilo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!